Muy buenas tardes amigos de Berea Visión en una típica tarde de sábado futbolera aquí en el estadio Omni Life pues muchos aficionados ya congregados se encuentran presentes esperando a unas horas o unos minutos el poder esperar ver a su equipo despuntar de nueva cuenta para quitarse esa situación porcentual que los está ahogando vamos a observar el partido y nosotros regresamos más adelante para dar el resumen del encuentro procurando ahora por el otro lado buscando todas las opciones mandando un centro que le queda ahí y parece a penal el árbitro dice el penal en jugada donde el Guadalajara quería dar la vuelta no lo logran porque un jugador de la defensa central bloquea el ataque y el árbitro Luis Enrique Santander dice que hay penal en favor de la localidad parece que por fin el encuentro se va a destrabar después de más de 60 minutos donde no ha habido mayores acciones de peligro el Guadalajara tiene la opción de respirar tranquilo y meter el primero pero todo depende de quien lo cobre y por supuesto del experimentado arquero Oscar el Conejo Pérez que permita la situación o la nieve precisamente el canterano Giovanni Hernández el que prepara zurda ese momento en el que los viejos refranes del fútbol dicen que goles son amores y el día de hoy únicamente se necesitó de uno para que las poco más de 20 mil personas que asistieron aquí al estadio Jalisco se fueran sonriendo y por qué no su equipo se llevó tres puntos dudoso si el penal sin embargo a ellos no les importó desde la ciudad de Guadalajara Jalisco en cámaras Carlos Moreno y Sergio Díaz reportando para Verea Visión Moisés Gómez